La empresa Mercedes-Benz ha donado dos motores y cuatro cajas de cambio automático al Centro de Formación Profesional de Alcañiz para que los alumnos de automoción realicen prácticas. Una representación del Centro de Formación de Mercedes-Benz visitó el martes el centro alcañizano para hacer entrega de la donación. Cuatro cajas de cambio automáticas y desde luego no sé qué instituto podrá ver en España en este momento que aprenda con material de tan última tecnología como van a aprender los chavales de aquí de Alcañiz porque esto es lo último de lo último y esto no se tiene, prácticamente no va a haber ningún instituto en España que va a tener este material. Y claro, pues todas estas cosas que doy acá nos llenan de satisfacción y orgullo y bueno, entonces hemos querido aprovechar la ocasión y recibir esta visita. Pues hemos estado en el Parque Tecnológico, hemos estado en el Centro de Zaragoza, nos han enseñado todas las instalaciones. Mercedes organiza el Campeonato de España de Formación Profesional de Tecnología de la Automóvil y Carrocería que ha ganado una vez el centro alcañizano. Por su parte, el concesionario Águiló ha sido el patrocinador cuando el Campeonato de Aragón se ha celebrado en Alcañiz. Y realmente han alcanzado muy buenos resultados, como digo, y por ello pues queremos fomentar justamente eso y les hemos donado material para que continúe con esta buena labor. Yo creo que un poco le da prestigio a los chavales, les crea o les da mucha ilusión y bueno, pues eso les hace de que se sientan cada vez más a gusto y se impliquen en el trabajo y en lo que están aprendiendo. O sea, es para ellos una satisfacción bastante grande.